Con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este lunes el gobierno del estado de Guerrero continuó los labores de búsqueda para localizar a una persona reportada como desaparecida desde el pasado jueves, después de las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Tlapa de Comonfort. Cumpliendo las instrucciones de la gobernadora Ebeni Salgado Pineda, este lunes fueron reforzados los trabajos de búsqueda sobre el cauce del río Tlapaneco, sumándose a la estrategia el helicóptero XLKP del gobierno del estado, el cual realizó sobrevuelos desde la ciudad de Tlapa hasta el municipio de Xochihuetlán. Cabe señalar que el pasado jueves 11 de julio en la ciudad de Tlapa se registró una tormenta local con lluvia intensa, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, que generó una serie de afectaciones en al menos cinco colonias de dicha ciudad, destacando el rescate de seis personas y la desaparición de Netsay Ramírez Leal, de 47 años de edad, quien fue arrastrado por la creciente de agua de la barranca denominada Los Chivos. Desde entonces se han implementado diferentes acciones de manera coordinada con familiares, autoridad estatal y municipal, incluyendo el apoyo de dos binomios caninos especializados en labores de búsqueda, recorriendo en varias ocasiones el río Tlapaneco hasta la localidad de Buenavista, en el municipio de Tlapoyeca. Con el apoyo de la aeronave, este lunes se intensificó las labores de búsqueda por todo el cauce del río Tlapaneco, donde desemboca la barranca de Los Chivos, aterrizando en algunos puntos del recorrido para realizar algunas inspecciones pie-tierra, sin lograr resultados positivos. De manera simultánea, también se continuó con la búsqueda a pie a ras del río, desde el crucero de Atlamajalzingo del río, hasta llegar al municipio de Huamuxtitlán, donde participaron elementos de la Policía del Estado, Protección Civil Municipal y familiares de la persona desaparecida.